Buen día amigos, hoy les traigo el examen del trimestre número 3 de la materia del humano y lo comunitario. Vamos a ver cómo nos va, las preguntas son muy sencillas, vamos a dar un repaso para que les vaya bien el examen. Bueno, vamos a empezar. Número 1. Significa seguir la huella, la pista, se realiza por la necesidad de saber y de conocer. Vamos a ver las opciones. A. Investigación. B. Inclusión. C. Respeto. O D. Salud. Reflexiónelo un poco. Y la respuesta correcta es, efectivamente, investigación. Vamos a la siguiente. Número 2. Se refiere a poner dentro algo o a alguien cuando se trata de personas. Significa asegurarse de que éstas tengan las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse, trabajar, participar, jugar y expresarse. Vamos a las opciones. A. Investigación. B. Inclusión. C. Respeto. O D. Salud. La respuesta correcta es, B. Inclusión. Número 3. Es la consideración o deferencia que se tiene para alguien. Bien. Mantener esta actitud permite a cada integrante de una comunidad reconocer el valor que tiene entre la sociedad, tanto el mismo como con los demás miembros. Vamos a ver las opciones. A. Investigación. B. Inclusión. C. Respetar. O D. Salud. La respuesta correcta es, efectivamente, C. Respeto. La respuesta correcta es, efectivamente, D. Salud. Número 5. Es un valor que implica apoyo, ayuda y cooperación entre las personas. Trae consigo un sentimiento que busca el bienestar colectivo. Vamos a ver las opciones. A. Situación de riesgo. B. Solidaridad. C. Tolerancia. O D. Tareas motrices. La respuesta correcta es, efectivamente, B. Solidaridad. Número 6. Es algo que puede causar daño a uno mismo o a otras personas. Puede ser una situación inesperada que afecte la propia salud física, mental o social. Recordemos que es un examen de educación. Entonces, las opciones son las siguientes. A. Situación de riesgo. B. Solidaridad. C. Tolerancia. O D. Tareas motrices. La respuesta correcta es, A. Situación de riesgo. A. Situación de riesgo. B. Solidaridad. C. Tolerancia. O D. Tareas motrices. La respuesta correcta es, efectivamente, C. Tolerancia. La respuesta correcta es, A. Situación de riesgo. B. Solidaridad. C. Tolerancia. O D. Tareas motrices. La respuesta correcta es, muy bien, D. Tareas motrices. Número 9. Son principios que orientan la conducta humana y permiten una convivencia armoniosa entre la sociedad. A. Conciencia. B. Convivencia pacífica. C. Valores. O D. Conducta sedentaria. La respuesta correcta es, muy bien, C. Valores. Vamos a la siguiente. Identifica los tipos de valores humanos. La número 10 dice, es el valor de expresar los sentimientos, ideas y percepciones de forma franca. A. Sinceridad. B. Templanza. C. Optimismo. O D. Respeto. La respuesta correcta es, A. Sinceridad. A. Sinceridad. B. Templanza. C. Optimismo. O D. Respeto. La respuesta correcta es, muy bien, B. Templanza. A. Sinceridad. B. Templanza. C. Optimismo. O D. Respeto. Esta es muy sencilla. La respuesta correcta es, muy bien, C. Optimismo. Número 13, es el valor de actuar con consideración y con cortesía. A. Sinceridad. B. Templanza. C. Optimismo. O D. Respeto. La respuesta correcta es, D. Respeto. Claramente era la única opción que nos quedaba. Bueno, vamos a la siguiente. Número 14, es la capacidad del ser humano de percibir, comprender y valorar su entorno, así como reconocer y reflexionar sobre sus propias acciones, pensamientos y sentimientos, lo que le permite tomar decisiones más acertadas y responsables. Vamos a ver las opciones. A. Conciencia. B. Convivencia pacífica. C. Valores. O D. Conducta sedentaria. La respuesta correcta es, muy bien, A. Conciencia. Número 15, se refiere a la falta de actividad física en una persona. Por ejemplo, en lugar de caminar a distancias cortas, usan algún medio de transporte motorizado para trasladarse. Vamos a ver qué tipo de opción puede ser. A. Conciencia. B. Convivencia pacífica. C. Valores. O D. Conducta sedentaria. La respuesta correcta es, efectivamente, D. Conducta sedentaria. Número 16 y última de este examen educativo, la cual dice, implica aceptar las diferencias de los demás, ser capaces de escuchar, reconocer, respetar y valorar a las otras personas para relacionarse en armonía. A. Conciencia. B. Convivencia pacífica. C. Valores. O D. Conducta sedentaria. La respuesta correcta es, efectivamente, Convivencia pacífica. y bueno chicos esto ha sido todo de este examen espero les sirva la información la verdad está muy sencillo y disculpen si repetí mucho educación que era un examen de educación porque es por los tipos de temas que a veces se tocan en las preguntas entonces pues les deseo buena suerte y que tengan un excelente día